Te acordarás de mí, como en mi vida, te acordarás de mí, mientras te olvida. Te acordarás de mí, porque en la vida, la sentencia de amor, la sentencia de amor, nunca se olvida. No pensaste que un momento, vida mía, en la vida, sentí con la querida, pensé que la ilusión y la agonía. Y te llevaste también, y te llevaste también, toda mi vida. No pensaste que un momento, vida mía, en la vida, sentí con la querida, pensé que la ilusión, tenía agonía, y te llevaste también, y te llevaste también, toda mi vida.